Se estremece el planeta Se estremece el planeta Bendito Dios del universo Protéguenos del infierno Bendito Dios del universo ¿Por qué no bajas del cielo? Se estremece el planeta Y no puede respirar Quema el sol sus pulmones Contra agua de azúcar y cal Se estremece el planeta Sus hijos no escucharán ¿Por qué clama a su madre? Es una anciana dirán Bendito Dios del universo ¿Por qué no bajas del cielo? Las omejas están revueltas Y los humos van a ser yo Bendito Dios del universo Contraquenos del infierno Bendito Dios del universo ¿Por qué no bajas del cielo? Se estremece el planeta Con la acción del hombre Bendito Dios del universo 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 Gracias por ver el video.